Bueno, acá estamos en el festival por cinco años de Luciano Arruga, de la desaparición de Luciano Arruga en plena democracia, y estamos con Elia Espen, madre de línea fundadora, como siempre sabemos, en la calle, junto a toda la gente cuando está luchando. Y queríamos preguntarte un poco, porque estuvimos escuchando tu relato en la mesa, de esta nueva reforma del Código Civil y con una de esas cláusulas nuevas de bajar la imputabilidad, que cada vez a más chicos están dentro de esas órdenes. Lógico. Así es como respondió el gobierno ante todos los pedidos que se le hacían de atender a estos chicos. Hay muchas formas de atenderlos. No decirles, yo no sé si corresponde que esto lo diga por micrófono acá, pero a mí me duele mucho cuando les digo, y disculpen, que siento que les dicen negros de mierda. Me hace mucho mal, porque son seres humanos igual que el chico que tiene mucha plata, los seres humanos. Lo que pasa es que ellos viven en un ambiente de pobrecitos con un montón de faltas. Les falta educación, les falta comida, les falta un montón de cosas. Y eso, entonces, yo lo ocupo al gobierno. También te quería preguntar sobre el rol de, en este caso, de la línea fundadora de Madres, de que Madres vienen acompañando todas las luchas en la calle. Entonces, que hay que hacer una gran diferencia con otras organizaciones que por ahí se tilan también de estar dentro de estos gobiernos populares y que están siempre en la calle, pero en realidad no están así. Mirá, yo todo lo que hago, lo hago a títulos personales. Siempre digo que es Madres, línea fundadora, pero a títulos personales. Porque las demás, cada una hace lo que quiere. No somos, viste, clones que todas hacemos. No, cada una hacemos lo que queremos. Y yo pienso que la responsabilidad que uno tiene, sobre todo por haber tenido un hijo que ha luchado tanto y que ha desaparecido por la lucha, y corresponde no tomar su lugar. No, jamás. Pero sí, por lo menos, haber entendido el por qué él luchaba y seguir su lucha. Nada más. También hablaste en la mesa sobre la recuperación de los espacios donde uno puede seguir obteniendo memoria de todo lo que pasó en la época de los 70. Pero que lo bueno sería que no estén manejados por ninguno de los gobiernos de turno. Por supuesto. Mirá, vos hablás de los centros clandestinos. En la ESMA quieren hacer toda una reestructuración, que jamás lo voy a entender. Yo recorrí toda la ESMA y cuando entras al lugar donde han estado presos estos chicos, que han detenido, parece que en el aire flota. A mí es la impresión que me da. Flotan esos gritos, esas cosas que, torturas tremendas que les hicieron. Entonces nadie tiene derecho a agarrar eso y convertirlo en un shopping. Más o menos, que es lo que quieren hacer. Esos son todos lugares de memoria y de respeto. Nada más que eso, memoria y respeto. Y me extraña que un gobierno, que se dice defensor de derechos humanos, permita todas estas cosas que está haciendo. Que ahí adentro se haga todo lo que se hace. Se hacen fiestas, se hacen reuniones. No es así. No es así. En ese lugar, vuelvo a repetir, tiene que tener mucho respeto, como en otras partes del mundo. Pero acá parece que este gobierno no entiende, no quiere entender, no quiere escuchar. Entonces las cosas hay que decírselas. Y después de 30 años de democracia, hace poquito que se cumplieron, dijiste que no se le tiene respeto a estos espacios, no se le tiene respeto a la juventud y tampoco a los pueblos originarios, con todas las matanzas que están sufriendo. Bueno, más principalmente en el norte, pero también alrededor de todo el país. ¿Cuál te merece esa opinión? Por último, con toda tu experiencia de lucha y participando en cada una de las luchas que hacen los otros grupos, ¿qué palabras le dejarías a la juventud? Que mucha está hoy acá. Mirá, yo lo que le digo siempre a la juventud, primeramente, decir lo que se piensa, no callarse, nunca. Y si te toca, estar enfrente de un contrario, con respeto, pero tenés que decir lo que pensás. Porque acá, este gobierno hizo hasta eso. Se desunieron los organismos de derechos humanos, hermanos, hijos, que nos hacen mirar por la calle. Si no pensás como yo, sos mi enemigo. No es así. Yo puedo pensar distinto que vos. Pero si tenemos un objetivo común y llegar a cambiar el país, o lo que sea, a cambiar una mesa, una silla, lo que vos quieras, ahí tenemos que llegar por distintos caminos, pero en todo fin. Por eso no hay que callarse, hay que unirse para poder cambiar el país. Porque ya sufrimos muchísimo. Y por ustedes, por los jóvenes y por las nuevas generaciones que vienen, por favor, dejémosles un país como todos nos merecemos. Y nada más. Bueno, Elia, muchas gracias ante todo. Y como seguimos diciendo siempre, a no callarse, dice nuestra madre, una madre que está en la calle junto con todas las luchas, a no callarse y a decir lo que nos corresponde, a decir todo sobre nuestros derechos. Muchas gracias, Elia. Gracias.